El gobernador ya se había expresado un tiempo atrás, él entiende que el mejor candidato de nuestro espacio, del radicalismo y también del Frente de Cambio de Mendoza, Alfredo Cornejo, meses atrás también yo me había expresado en ese sentido cuando se me consultaba por una posible candidatura a gobernador y decía que Alfredo es un muy buen candidato, pero además de todas las cualidades, la capacidad de Alfredo que lo ha demostrado durante su gestión desde el 2015 al 2019 y también en los distintos roles que ha cumplido como diputado, como senador nacional, hablo de un gran equipo, un gran equipo liderado por el gobernador Bolfo Suárez. Siempre está la posibilidad de un consenso, de un acuerdo en cuanto a fórmula para gobernador, vice, intendentes, legisladores, provinciales, concejales, pero también Mendoza tiene las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a diferencia de lo que ha sucedido en otras provincias gobernadas por el kirchnerismo, donde han cambiado las reglas de juego, han eliminado las PASO, bueno, acá los mendocinos tenemos esa posibilidad dentro del Frente de Cambio de Mendoza, ir a elegir al candidato con quien nos vamos a presentar ante los mendocinos. Así que, bueno, desde mi lugar, desde el radicalismo de la ciudad de Mendoza, apoyar esta propuesta como lo ha hecho público a través de las redes sociales, esta propuesta del gobernador para que Alfredo Cornejo sea el próximo gobernador de Mendoza, pero siempre pensando en un gran equipo, pensando también en lo que falta hacer, en lo que está esperando cada mendocino y cada mendocina de nosotros.